¡Hola a todos chicos! Y bienvenidos a este nuevo video Hoy haremos el unboxing de los Epic Animals 4 elementos ¡Sí! ¡Los 4 excrementos! No, 4 elementos, Arex, te lo pido, no empieces Eh, los 4 elefantes, eso, espera, espera Time, 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 timeout, timeout, timeout Eso, time, time, ¿qué quieres decir, Arex? ¿Quiénes son estas criaturas tan increíbles? ¡Mira qué hermosas! ¡Dios mío! ¡Es la caja más hermosa y colorida que haya visto jamás! Cierto, a mí también me gusta un montón No puedo esperar para abrir estos juguetes Mira, hay dragones, monstruos acuáticos, hay un montón Y cada criatura tiene uno de los 4 elementos O sea, fuego, aire, tierra o agua ¡Oh Dios mío, qué increíble! Esta serie es de Diramix ¡Oh, nuestra amada Diramix! ¿Qué haríamos sin ella? Y en cada bolsa encontraremos una criatura de los 4 elementos Más un folleto Y podemos conseguirla en tienda por un precio de 3,90 ¡Genial, genial! ¡Empecemos! Bien, abramos la caja ¡Oh Dios! ¡Cuántas son! ¡Guau! ¡Uy! Son un montón, ni siquiera caben en la encuadratura ¡No basta, Tore! ¡No quiero la acupuntura! ¿Y quién dijo acupuntura? ¡Exige encuadratura! ¿Y qué pasa con la licuadora? ¿No te gusta? No, no dije que simplemente son tantas bolsas que no entran en la encuadratura ¡Ah! ¡Bien, bien! Muy bien, por todos los dinosaurios del mundo no puedo ni caminar ¡Yo me ahorro estos problemas y me voy a lanzar sobre todo! Vamos, Arex, detente, sé profesional por una vez en tu vida Estas son las bolsas, chicos No sé qué decir, son hermosas ¡Miren esos colores! ¡Vamos a abrirlas! Bien, empecemos por la primera Veamos ¡Guau, chicos! ¡Esto es una belleza! ¡Oh, Dios mío! ¡Parece un rinocierontri! ¡Un rinocierontri! ¡Sí! ¡Un rinoceronte, Arex! ¡Un rinoceronte! ¡Echo de piedra! Y me parece que es así Y fíjate, está hecho de piedra Pero igualmente se estira un montón ¡Jeje! ¡Es súper elástico! Y este es el folleto Miren que genial, aquí encontraremos un montón de curiosidades sobre los animales mitológicos Miren chicos, son muy hermosas, quisiera leerlas todas, pero el video duraría como 50 horas Así que dejémoslo así, pero son muy geniales, de verdad me gustan muchísimo Muy bien Bastatore, pero cálmate por favor, descansa, se te va a subir la presión Lo siento Arex, es que me puse muy eufórico Y también encontraremos muchas curiosidades sobre animales que viven en nuestro mundo Y además trae una caricatura, chicos este juguete vale la pena solo por el folleto Yo prefiero los juguetes, si Arex obviamente, pero digo que también vale la pena por este increíble folleto Bueno, tú me entendiste, bien obviamente tenemos la lista de las criaturas que podemos obtener En este caso encontramos al rinoceronte, muy agresivo cuando encuentra a una presa, nada logra pararlo Su arma letal es un increíble cuerno, no es muy ágil y se defiende de los ataques de los adversarios con su poderosa coraza de piedra Y es un animal de tierra, oh Dios mío hay un lobo o algo, bueno luego lo veremos No hagas spoilers de lo que podemos encontrar, bien sigamos, ahora vamos vamos adelante, vamos con la segunda bolsa Oh amigos no lo puedo creer, miren que increíble es este juguete Miren, miren sus plumas, su cara, sus colores, lo elástico que es ¿Y este quién es Bastatore? Este es un animal que pertenece al aire, es el búho ¿El humo? ¡Oh no! ¡Hay fuego! ¡Corre Bastatore! No dije humo Arex, dije búho Oh, lo siento, escuché mal Ataca a sus enemigos durante la noche escondiéndose sobre los árboles y atacándolos con sus poderosas garras Antes de atacar es capaz de crear con sus alas un enorme tornado destructor Oh por Dios, no lo puedo creer, es muy poderoso, ¿no? Cierto, es toda una locura Vamos con la tercera bolsa Oh Dios mío, encontramos al monstruo de la mayonesa y el ketchup ¿Pero qué dices Arex? ¡Esto es fuego! Debe ser una especie de león ¡Oh Dios, qué hermoso! ¡Es muy feroz! ¡Qué increíble, es increíble! Y sí, de hecho sí es un león Pertenece al fuego Mira su melena encendida, ¡qué precioso! El león es el animal más valiente del reino de fuego Asusta a sus adversarios con su potente rugido y los desafía Combina su increíble melena de fuego con los ataques de sus garras afiladas ¡Oh Dios, qué miedo! No, no es hermoso, vamos con el próximo Arex, ¡es él! ¡Es él! ¿Eh, él quién? ¿Acaso lo conoces? ¡Es el lobo huargo! ¡Oh, el lobo Eduardo, es hermoso! Mira qué espectacular Además tiene muchísimos detalles, ¡mira su pelo! Adoro las púas que salen de su espalda, se ve realmente agresivo En efecto, este es el lobo huargo y pertenece al elemento tierra Y fíjate, es un animal legendario ¿Un animal sedentario? No, Arex, dije que es un animal legendario ¿Es un diario? ¡Legendario! ¡Ah, se llama Darío! Pensé que era Eduardo ¡Hola Darío, cómo estás! Pero, ¿por qué eres así de tonto? Entonces, el lobo huargo es veloz, musculoso y obviamente feroz Es una criatura legendaria de la tierra Dotado de una fuerza inmensa, ataca a sus adversarios Petrificándolos con su increíble cola acorazada Yo también tengo una cola apestosa, tengo mucho en común con este lobo Eduardo Fingiré que no te escuché Fingiré que no te escuché Sigamos ¡Oh Dios chicos, esto sí está bien hecho! ¡Miren qué hermoso! Este parece una escultura griega Miren su cola ¡Y los detalles de las plumas! ¡Y su rostro! ¡Es algo maravilloso! Pero en particular, sus alas son muy hermosas ¿Y este quién es, Bastatore? Esta es un águila y pertenece al aire El batir de sus alas crea un tornado que puede desbalancear a sus adversarios Es la reina de los cielos, captura a sus enemigos mientras alza el vuelo Y los acaba con sus armas letales, sus garras afiladas y su pico puntiagudo ¡Oh Dios mío, espero no encontrármela nunca! Es hermosa, muy hermosa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Y esto qué es? ¡Oh Dios mío, parece una serpiente marina! ¡Una serpiente marina con alas de dragón! ¡Oh Dios mío, chicos! Sea lo que sea, es realmente increíble Miren qué nivel de detalle Cada uno es simplemente perfecto ¡Vamos, vamos! Quiero ver qué es, tengo curiosidad ¡Oh bueno, lo adivinamos! ¡Es una serpiente marina! ¡Discúlpame! ¡Yo lo adiviné! Bien, está bien Tú lo adivinaste ¿Estás contento? Y pertenece al elemento de agua Medio anguila y medio dragón Es la criatura legendaria de agua Es gigante y muy poderoso A pesar de que domina el mar También puede volar ¡Oh! O sea que fácilmente pudiese ser de agua y de aire Sí, podría pertenecer a los dos elementos ¡Qué increíble! Cuando se alza, mueve enormes masas de agua Y aplasta a sus enemigos con su fuerza devastadora ¡Es increíble! Por ahora es mi preferido, chicos ¡Es perfecto! ¡Y se estira un montón! ¡Vamos con la próxima! ¡Oh! ¡Encontramos a otro animal de fuego! ¡Este es increíble! ¡Debe ser una zorra! ¡Oh Dios! ¡Qué hermoso! Cierto, es particularmente elegante Tiene un rostro estupendo Y de hecho es la zorra Pertenece al elemento de fuego La zorra es sinónimo de astucia y de independencia Sigue a sus presas y trata de hacerlas caer en alguna trampa Una vez que lo consigue, las inmoviliza dentro de su círculo de fuego incandescente ¡Oh Dios mío! ¡Qué poderosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh Dios, Ares! ¿Qué? ¿Qué hice? No, no, digo, mira, es hermoso ¡Oh, cierto! ¡Es un caballo! ¡Es un caballo con las crines y la cola encendida! ¡Y mira sus detalles! ¡Se ve su pelo! ¡Es muy hermoso! ¡No sé qué decir, chicos! ¡Estos juguetes son realmente increíbles! ¡Miren todos estos detalles! ¡Son increíbles y están muy bien cuidados! ¡Miren sus músculos! ¡Y son tan elásticos! Este es el caballo y su elemento es el fuego Elegante y enérgico, desde su crina ardiente sale fuego que bloquea a su enemigo Para atacar, en cambio, aplasta a la presa con sus patas de fuego sofocante ¡Hermoso, hermoso! ¡Veamos qué más tenemos! ¡No, Dios mío! ¡Es un tiburón! ¡Es hermoso! ¡Pero Bastatore, cálmate! ¡Pero es muy hermoso! ¡La presión! ¡Mira, mira ese color! ¡Mira sus venas! ¡Mira su cara! ¡Sus ojos! ¡Sus dientes! ¡Son más blancos que los tuyos! ¡Tarex, eso no era necesario! ¡Es cierto! ¡Es muy hermoso! ¡Bastatore, cuando balbuceas te ves estúpido! ¡Miren su piel! ¡Las branquias sobre su cuello! ¡Esto es una obra maestra! ¡Basta! ¡Tengo un nuevo juguete favorito! Este es el tiburón y pertenece al elemento de agua Gracias a las ondas que recubren su cuerpo Logra recargarse de la energía del mar Nadando velozmente y creando una tempestad que entorpece a los enemigos Luego los ataca y los finaliza con su mordisco bestial ¿Santa Claus ya no está? No, dije mordisco bestial Ok, Santa Claus ya no está ¿Y qué se supone que haga? ¿Acaso debo vestirme de Santa Claus de nuevo? ¡Arex, su mordisco bestial! ¡El del tiburón! ¡Oh, el tiburón se comió a Santa Claus! ¡Arex, que el tiburón tiene un mordisco bestial! ¡Oh, el tiburón es Santa Claus! No tiene sentido, es inútil Bien, sigamos Vamos, vamos con la próxima bolsa Muy bien Encontramos al grifo ¡Al bufón! Al grifo, Arex, al grifo ¡Es precioso, Bastatore! ¡Mira sus plumas! ¿Y acaso vas a ignorar sus patas? ¡Mira sus plumas! ¡Son increíbles! Cierto, son preciosas El grifo también es un animal legendario ¡Oh, también es sedentario! Un animal legendario, Arex Y pertenece al elemento del aire ¿Al excremento flotante? ¡Wow, es mágico! No, Arex, dije al elemento del aire ¡Oh, claro, claro! Mitad águila y mitad león La criatura legendaria surca los cielos Si combate con la misma fuerza en la tierra firme El grifo ataca a sus adversarios Creando huracanes y tempestades Y los fulmina con sus garras afiladas ¡Les lanza popó añejo! Arex, ¿quieres dejar de hablar de popó? ¡Pero Bastatore! ¡Desde que empezó el video quiero ir al baño! ¡Es obvio que solo pensaré en popó! Luego puedes ir al baño ¡Deja de pensar en eso! ¡Y deja de hablar de excremento! ¡Veamos qué más tenemos aquí! ¡Oh, Dios, chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es realmente hermoso! ¡Bastatore la presión! ¡Este es un oso! ¡Bastatore lo sé, pero no es mi culpa! ¡No, no! ¡Quiero decir que es increíble! ¡Es hermoso! ¿Me entiendes? ¡Oh, sí! ¡Es precioso! ¡Mira su pelo! ¡Y mira su expresión! ¡Es increíble! ¡Es tan feroz! El oso, en cambio, pertenece al elemento de la tierra ¡Excelente! ¡Hace popó en la tierra! ¡Arex, te daré un golpe muy fuerte! ¡Lo siento, lo siento! Fuerte y potente, gracias al poder que le transmite la coraza de piedra logra irrumpir en los refugios de sus presas destruyendo todo lo que encuentra Sus articulaciones y garras no dejan ninguna vía de escape ¡Oh, Dios, es increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y aquí está el cuervo! ¡Mira sus ojos, Arex! ¡Mira su vista espectral! ¡Y sus alas también son muy hermosas! El cuervo es un animal de aire fuerte y agresivo se acerca a sus enemigos picoteándolos pero su táctica secreta consiste en golpearlos con las alas cargadas de energía transmitida por el viento ¿Tu tía te controla los dientes? ¡No sabía que tu tía era dentista, Bastatore! ¿Qué dijiste? Dije que no sabía que tu tía era... ¡Sí, sé lo que dijiste, Arex! ¡Estaba tratando de ignorarte! ¡Qué antipático eres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡No, Arex! ¡Qué increíble! ¡Es estupendo! ¡Este es mi favorito! ¡Bastatore! ¿Cuántos favoritos tienes? No lo sé, realmente estoy muy indeciso uno es más bello que el otro ¡Mira las espinas de su espalda! ¡Parecen olas! ¡Cierto, es increíble! Este es el cocodrilo y es un animal de agua robusto y con dientes afilados las ondas de su cuerpo le permiten moverse velozmente en el mar y la tierra se esconderá en el agua baja y atacará a los enemigos sin avisar sin dejarles ningún tipo de posibilidad para salvarse ¡Dios mío, es muy feroz! ¡Sí, por eso me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, encontramos a un increíble gorila! ¡Cierto, es hermoso! ¡Mira, debajo tiene pelo y arriba está hecho de rocas! ¡Oh, Dios mío, qué hermoso! El gorila es un animal de tierra que cuenta con una coraza de piedra y ataca a su víctima ferozmente saltando sobre ella y aplastándola con sus puños Antes de atacar se prepara golpeando su pecho para hacerse aún más poderoso ¡Más apestoso! ¡Más poderoso! ¡Ah, lo siento, lo siento! Y también es muy hermoso ¿Es también pomposo? ¡Es muy hermoso! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Sé que soy muy hermoso! ¡No, tú no vas! ¡Ya dejémoslo así! ¡No lo soporto más! ¡Vamos con la próxima! ¡Sal! ¡Oh, mira qué increíble! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡Mira esto! ¡Se parece al de Dragon... ¡Dragonsh... 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 ¡Mira esos cuernos! ¡Es hermoso! ¡Sus alas! ¡Y su cola! ¡Espectacular! ¡Mira, podemos abrirlas todo lo que queramos! ¡Y obviamente este es el dragón! ¡Es una criatura de fuego! ¡La criatura legendaria del fuego vuela alto sobre el cielo y logra defender su territorio y al mismo tiempo planea sobre sus adversarios escupiendo fuego para expresar su supremacía sobre ellos! ¡Oh, es tu tía, entonces! ¡Qué tía, Alex! Yo dije supremacía, no dije tía ¡Bien, bien! ¡Me callaré! ¡Discúlpame! ¡Y no te molestes! ¡Vamos con la última bolsa! ¡Muy bien! ¡Este es mi preferido! ¿De nuevo? ¡Sí! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo no amarlo! ¡Mira esos tentáculos! ¡Mira sus ventosas! ¡Mira sus ojos! ¡Es espectacular! ¿Y esto qué es, Basatore, una piña con tentáculos? ¿Piña con tentáculos? ¿Pero qué dices? ¡Este es el pulpo! O mejor dicho, un animal de agua. Cuando encuentra a un adversario, se mimetiza para tenderle una emboscada y lo inmoviliza con sus largos y espesos tentáculos. Su arma secreta es un chorro de agua muy fuerte que bloquea a los enemigos y los neutraliza. ¡Dios, qué increíble, es hermoso! Y ahora llegó el momento de verlos a todos. ¡Vamos, uno por uno, qué increíbles son! ¡Los amo! Son estupendos juguetes y además son muy educativos. Se aprende de todo leyendo con los juguetes de Dynamics. ¡Cierto, a mí también me encantan! ¡Bien, chicos! ¡El video termina aquí! Les pido, díganos qué opinan de esta serie. ¡Díganos cuál es su preferido! Dejen muchos comentarios en Instagram y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós a todos!